Con respecto al partido de la Selección Colombia por Copa América que se disputará hoy frente a Chile, el alcalde de Cali, Mauricio Armitage, hizo un llamado a los caleños para que tengan buen comportamiento y así evitar desmanes y altercados provocados por ingerir bebidas alcohólicas, intolerancia y exceso de emoción. Además, Armitage aseguró que el encuentro pasado los hechos no pasaron a mayores, pero que se debe seguir trabajando para mejorar la convivencia ciudadana y así crear una Cali más cívica.